Asiéndeme por Dios Ya abandona esa paz Que si sigues así Nada vas a lograr Ya te dije una vez No puedo hacer feliz Alejado de Dios No se puede vivir Pero hay una esperanza Para ti que ha sufrido La mayor de los cielos La misericordia De lo bueno que es Tu magnífico amor Me lo ofrece sincero Calla de tus pesares Cuéntale tus pecados Dale tu corazón La vida es donde Dios Que debemos olvidar Que cuando Él exija Ya debe de estar Reconoce ante Dios Eres un pecador Y brillado a sus pies Pidele tu perdón Pero hay una esperanza Para ti que ha sufrido Que ama al Dios Que ama al Dios de los cielos Tu gran misericordia De lo bueno que es Tu magnífico amor Te lo ofrece sincero Que le ofrece sincero Calla de tus pesares Calla de tus pecados Calla de tu corazón Calla de tus pecados Calla de tus pecados Calla de tus pecados Gracias.